Música Hola Bienvenido a todo un nuevo video del canal Que ahora vamos a jugar como un anterior video u otro video O bueno, voy a jugar el Normal Elevator Si, lo marqué como favorito porque es muy bueno Es mi favorito, ese es un amigo mío que está jugando a otra cosa Bien, un clic Espera, 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 espero Ya conocí esa papa Les voy a mostrar que es esa papa ¡Una papa! Como ven, este juego tiene más... me gusta Así que yo... no, no creo que se pueda Bueno, bueno, yo creo que necesita algo, pero... Voy a empezar de una vez Bueno Y comento Se esta iniciando Si, se esta iniciando Sp Está empezando tiki tiki, empezando tiki tiki, tiki tiki, bien, aquí estoy en normal elevator, el nuevo, el nuevo, aquí está la versión, hija, bueno, doyme un reto de likes, si llega, si este video llega, al menos a, al menos a tren, no, a, a 20 likes voy a jugar esta antigua versión, de normal elevator, bien, mientras ahora tengo que, voy a jugar esta, aquí están cosas que salen 8, aquí están las otras cosas, de 10, bien, ahora de entrar, estoy atrapado, ayúdenme, ayúdenme, bien, ahí meten el transporte, esto es algo de terrorizillo, así que, parece como algo de blender o algo así, y luego se te pone en la cara, y te revienta, ya he subido todos los pisos, pero, eh, que pasó, que pasó con mi cara, que, que, algo anda mal, que, que, se buggeó, se buggeó, Buu, no fail No hay ningún objeto No es simulacro, no es un simulacro Un buu, buu Buu Bien Vamos a Bueno Aquí, hola Estoy en vivo Y algún día lo estaré Con esa música Oye, 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 oye Tengo un auto Soy un millonario Soy un millonario Soy un millonario Bien, hay ningún big cheese Porque odio los big cheese Bien Un semáforo medio raro Ah, no, se desaporta Y eso se caen al Al infinito Y más allá Ahí aparecen Oh no, no sé Eh, no sé Bueno Tink Tink Tres Dos Nada Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tink Siguiente cosa Hola Ahí se ve Se ve Se ve Se ve O no sé qué No sé Bien Ahora Ahora Hola Hola Dificito Hola Hola No sé Uy Acuérdate Maturima En Roblox En Roblox En Roblox No me diste Bien Bien Voy a comprar una cosa De ocho Ya que tengo nueve A ver si no te traje Igual esa letra A ver A ver Digo La coqui O sea La galleta La galleta Es en inglés Yo digo inglés Yo digo inglés Mira La descripción La descripción Dice No comas Muchas galletas O Discoquían De Fat Ya la corté Listo Me gusta Comeré con galletas No No le haré caso A esa descripción Bueno Eso es lo que pasa Tu merecido Manu Parapapapapa ¿Qué pasó? Se estrabó el mouse Bien Ya se estrabó Siguiente sesión 1, 1, 1, 1 No Tú Bichis De nuevo No quiero más Bichis Ningún Otra cosa Es esto un 10 chismas En mi vida No, vete, vete Vete A ver que dice En el chat, no lo podrán ver porque Tiene un cosa ilimitado A ver, sub, dog, bla 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 Etc, etc, bien Tengo 3 monedas de hotel Transilvonio Es muy bueno ¿Cierto? Ay, no No tiene el fondo normal Miren Por una cámara Aquí está lo de un video próximo o anterior ¿Ves? Ese No sé cómo haces cosas de movimiento Tiene que ser muy difícil Toma, 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 toma Bien A ver si puedo hacer un bug Y atravesar esto No, bueno, no Eh, tú, Vistina No, no 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 ¿Qué hace? Que se coge y vuelvo Cuando viene ese Todo se vuelve loco Y se suben a él Y este pobre Vicky Se queda solo Este pobre Vicky Se queda solo No te preocupes Aunque te odien en el ascensor ¡Ay, no! ¡Una estación! ¡Ting, ting, ting! ¡Este es Undertale! ¡No, a pesar que no me dejen copyright por esta canción! ¡Un rego! ¡Se tritura todo! ¡Miren! ¡Pum! ¡Ahora hay que correr! ¡No sé más qué cantar! ¡Así que no lo perdé! ¡Ya da un mega flowy de Undertale! ¡Under, under, 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 Tain! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Mi turco! ¡No se pongan en el asalzador! ¡Se mataron! ¡Se mató! ¡Y yo fui el único sobreviviente! ¡Hola! ¡No te cuento a vos! ¡Ay, no! ¡Siguen estos dos! ¡Siguen estos dos! ¡No! ¡Yo y él no! ¡Yo y él! ¡Bah! ¡Bueno! ¡Siguen el Big Cheese y ese coso! ¡El coso! ¡Uf! ¡Uf! ¡Bien! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Sis! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y él listo! ¡Juntos! ¡Y dos! ¡Caen tiburones! ¡Aquí ya que se puede salir hecho este meldito Big Cheese! ¡Al menos con uno! ¡Uno! ¡Uno no animado ni imitado! ¡Así que tú fuera Big Cheese y ese es el más liviano porque él no se puede mover nada! ¡Él está quietito ahí! ¡Quietito sin hacer una higilla! ¡Los otros vecinos están ahí bien billos! ¡Que caen tiburoncillos! ¡De flan verdillo! ¡No es un mincillo! ¡No es de rechillo! ¡Tío! ¡Ti ti 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 me voy a pasar este ni... ¡Sí! ¡Toma Big Cheese! ¡Te quedaste afuera! ¡Toma! ¡Se te arrancó tu coso! ¡No me importan los años! ¡Chingadero! ¡No se escuchan nada! ¡Traicioneros y canciones! ¡Cinco! ¡Cuatro! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! 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 ¡Lo buggeé! ¡Algo ando más! ¡Bien! ¡La batalla de balada! ¿Quién podrá vencer a éste? ¡Tres concursantes! ¡Yo yo 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 yo! ¡No al Big Cheese! ¡Al Big Cheese no! ¡No! Dirigen uno de ellos. Bueno... ¡Hola Big Cheese! ¡Está bugge booking! ¡Afuera está funcionando! ¡En este juego tienes que bailar! ¡Como un... Un... Juego de Berlan cualquiera No sé que yo Traza de juegos Aunque tal vez hay no Pero no sé que hace Porque cantar Porque esta canción es muy pegadiza Y si que Y si que entonces presionas Un botón equivocado Te resta 25 Ahora quien gano A ver que dice el perro Quien gano A ver gano Juego será 23203 Y me acostumbré a esta canción Yo no sé que rimar Y ese es un hacker Es un multihacker Si Por fin Tenía que hablar tan rápido Por qué estás aquí Por qué Por qué Por qué ¿Qué pasó Es 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 un movimiento Ah me olvido de decir Las animaciones Ah Este no No está habilitado Las No 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 Si No elegido para tener el wolf en su estómago bien salido ¿Quién fue el elegido? ¡Yo fui el elegido! ¡Sí! ¡Soy el dios y los wafus! ¡Toma bichis! ¡Tú nunca serás famoso! Bueno, aquí están, sentado, no sé qué es eso, asustado, venzando, caído, así. ¡Chocale 5! ¡Uy, 8! ¡Uy, una batalla de pokémones! ¡Pokémones! ¡Ay no! ¡No, a mí no! Bueno. ¡Bien! Le dijo mis ataques. No. ¿Por qué me copia? ¿Cómo se llama? Usa tornado. Bien, un maldito tornado. Usa flametower. ¡Ay no me quemó! ¡Chingadera! ¡Espero que no muera! ¡No! ¡Ah, no muero! ¡Sí! ¡Uy! ¡Hice un bug! ¡Hice un bug! ¡Hice un bug! ¡A ver lentillo, lentillo! ¡Lentillo! ¡Uy! ¡Ay la wrists! ¡Yo creo que es así el caso del arsen... la técnica de... ¡Uy! ¡Voy a comprar otra cosa! No compraré otra gallita porque sí, porque me muero. Bueno, la voy a comprar por ustedes. ¡Bitches! ¡Tú, bitches, muévete y tú déjala ver a tus ojos! ¡El baile del gato! ¡Ay, no! ¡No lo moví ni siquiera cerca del sensor! Bien, miren si como otra galleta. ¡Ay, por ustedes, suscriptores! ¡Chau, Waffle! Y... ¿Uno? ¿Dos? Dejen un like para que coma la tercera. ¡Puf! ¡Y me morí! ¡Ay, pobre de mí! ¡Chingadera! Bien, voy rápido. Este es un auto matar, por si algún... Bien, muy bien. ¡Miren, miren, miren! ¡Mira cómo está la galleta sin darte! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Es algo de terror! Aunque, miren, está bien usada, sí. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Bajen el ruido! ¡Ahora! Sé que lo tienen alto. Bueno. No lo escucharon casi. ¡Miren! ¡Una automatada! Y luego... ...le mostraré algún truco más tarde. En otro capítulo, tal vez. Bueno. Les cuento todas las cosas que sé porque compré todo. Todo lo he jugado antes, ¿sabien? Bien. Esto... Bueno. No, no. ¡Ya! Bueno. Esto hace crecer la cabeza. Es de ley, de ley. Y bueno, lo explico en otro video. Bueno. Lo despidimos con este último piso. No, no, no. ¡Está mal! Ya, 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 ya. Bien. Bueno, chicos. Espero que les guste este video. Dejen su like. Para que no se absorbe por el agujero negro. Bueno, suscríbanse y dejen su like. ¡Hasta el próximo video! ¡Chau! Bueno. Ya pasó lo emocionante. Bueno. Hasta el próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!